Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición. Perú campeón, Perú campeón, dicen cada palpitar mi corazón. Hay que ir a triunfar al mundial, venceremos a todo rival. Con el EMA Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar. Con Cáceres, la defensa es colosal, Rodríguez, Franco, Aquino, Araujo, Corzo, Tami, Farfán, Yotúmpolo y Flores y el gran Paulo Guerrero, ganamos en Buenos Aires con esta gran selección. Arriba Perú.